A partir de las 6 de la tarde pueden ir al Centro Documental José Luis Cano, donde el amigo, el escritor algecireño José Luis González, ha escrito un libro que lo va a presentar, se llama Más allá de mis orillas. José Luis González, amigo, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, José Luis, ¿qué nos vamos a encontrar en este libro, Más allá de mis orillas, reflexiones poéticas del alma? Cuéntame. Bien, vamos a ver, este libro me ha abierto en canal, o sea, es un libro que hablo de las vicisitudes del ser humano, de la problemática que estamos teniendo en los últimos años, me adentro en la mente, me adentro en el corazón, me adentro en el sentimiento, es un libro de amplio espectro porque acojo desde el Alzheimer, el ELA, los malos tratos, el refugiado, la guerra, hablando del amor, hablando de muchísimas cosas, es un muy buen libro. José Luis, ¿cómo es el proceso creativo para ponerte a escribir un poema? Es decir, ¿cómo se prepara José Luis para empezar a crear? Bien, yo te explico. Lo mío me brota. A ver, hay varias formas de escribir poesía, yo empiezo un poema y termino el poema y el poema se queda tal y cual, o sea, puedo tardar 5, 10 o 15 minutos desde que empiezo hasta que termino. Ese es el arte real de mis poemas. Por eso me hacen grande, muchas personas entendidas a nivel internacional y nacional, me lo dicen, José Luis, eres único porque no es una creación literaria y vas haciendo el poema y te puedes tirar un mes con un poema o dos meses o tres días, ¿no? No, lo tuyo es pureza del alma y del corazón y por eso eres único. También improvisación, ¿no? Porque si en 15 minutos... Sí, sí, yo abro mi sentimiento, o sea, yo abro mi ser. Soy una persona que desde pequeñito me ha gustado mucho aprender. Estoy hablando que con 5 o 6 años estaba comprando enciclopedias de ciencias, de astrofísicas, de culturas antiguas y necesito aprender. Entonces, cuando yo escribo un poema, os daréis cuenta, los lectores de mi libro se darán cuenta de que mi poema deja muchas puertas abiertas al pensamiento porque lleva mucho guardado adentro y mucho bueno. Puede hacer mucho bien a las personas. José Luis, muchos te conocemos también por tu faceta como empresario, al frente de Ladísimo. ¿Cómo empiezas en este mundo de la poesía? ¿Empiezas desde chico también? ¿Empiezas hace poco? Yo te comento, yo siempre he sido una persona que me ha acercado a los más necesitados, siempre he tenido toda mi vida. Entonces, yo he escrito, yo he escrito antes, pero nunca había publicado. Entonces, un día, concretamente, estábamos en el Colegio Los Pinos con Salvador Marcé, con un tema de lado, de Ladísimo, y bueno, yo estaba escribiendo un texto en el teléfono y Salvador lo leyó y le encantó y me dijo, José Luis, esto es poesía, debes de escribir poesía. Y prácticamente empecé a escribir poesía y prácticamente Salvador ha leído casi todo lo que yo he escrito. Es mi amigo, fue mi profesor y muy contento porque se me han abierto puertas muy importantes. Creo que esto fue hace poco, porque yo recuerdo el evento ese de Ladísimo que hiciste allí, que repartimos, repartiste no sé cuántos helados a los escolares. Sí, sí, bueno, un poco antes de la pandemia. Por eso, por eso, que lleva, bueno, este que es tu segundo libro. Bien, es mi segundo libro publicado. Tengo escrito desde ese entonces hasta ahora cinco o seis libros. He firmado con una editorial importante de más o menos de año, año y medio y sacando cada libro. Es cierto que me han abierto las puertas, pues, las mejores editoriales a nivel nacional e internacional. Me hemos agradecido. Qué maravilla. José Luis, ¿crees que es un libro que, bueno, que se le podría enseñar, se le podría mostrar a los escolares, a los alumnos de los colegios para que aprendan o empiecen a amar a la poesía? Pues sí. Además de ser poesía, es un libro educativo. Es un libro que fundamentalmente tiene muchos valores. O sea, encierra muchísimos valores. Es más, ahora mismo estamos en conversaciones con un país americano que, dado a su valor que te he comentado, quiere incluirlo, está intentando incluirlo. Estamos viendo cómo lo hacemos. Puede ser que lo incluyan en su lectura. Puede ser. José Luis, ¿qué te dicen los amigos, los familiares? Al final y al cabo la gente que ha podido leer hasta ahora el libro. Bueno, este libro lo han podido leer poca gente porque concretamente lo presento esta tarde. Pero sí es cierto que muchos de mis escritos lo han leído muchos amigos, le han gustado mucho, personas muy entendidas y, bueno, hay personas que están en el mundo que yo no he trascendido hasta ahora, ¿no? Hay gente literaria muy buena y, bueno, me han abierto las puertas, me han elogiado, me han alabado y que siga escribiendo, que lo haga con la naturalidad que siempre lo he hecho, que ese es mi valor. Bueno, y entendidos que incluso aseguran que te nutre, bebes de estilos, por ejemplo, de Becker, estilos de Benedetti, estilos de Machado, ¿no? Sí, concretamente eso es un listón muy alto para mí, pero he visto mi nombre junto a cuatro de los grandes poetas de todos los tiempos, Becker, Machado, Neruda y Benedetti. Cuando te escriben eso, bueno, pues no sé, yo... Es un listón y una responsabilidad muy grande, pero a la vez también me siento gratificado por ello. También hay un tema importante que también creo que es importante que la gente lo sepa y es que, ¿por qué hay parte de la edición de este libro que está en Roma? Bien, eso también es una pregunta, una buena pregunta. A ver, este libro hay varios escritos que nuestro alcalde José Ignacio me instó a hacer para la ciudad, me dijo José Luis, ¿me puedes escribir sobre esto concretamente? Él leyó, el primer escrito que leyó es uno que yo hice para el Alzheimer. Entonces le gustó tanto que me dijo José Luis, ¿puedes hacer uno paralela? Entonces hice ese paralela. A continuación me dijo que si podía hacer otro para la madre, hice para la madre, hicimos algunos más de la guerra, etcétera, etcétera. Pero concretamente esos dos y uno de lágrimas, que había escrito que eran muy bonitos, por un amigo mío, un hombre que yo apreciaba muchísimo, resulta de que lo escucharon por los medios de comunicación y lo ha mandado a Roma. O sea, me pidieron que si podía. Claro, todos estos textos están con su registro y tal. Entonces yo le di el permiso sin problema ninguno. Me decía, esta escritura que tú tienes hace mucho bien y esto no puede quedarse aquí. Bueno, pues nada, me ha pasado cosas muy bonitas. Efectivamente, yo lo escribo con todo el corazón, con todo mi sentimiento, con todo mi pensamiento e intento ayudar a las personas con mis lecturas. José Luis, esta tarde, 6 de la tarde, Centro Documental José Luis Cano, presentación de este libro, Más allá de mis orillas. Supongo que entrada libre hasta completar el aforo. Todo aljecireño que nos esté viendo y quiera ir. Claro que sí. Además, yo os invito a todos, vamos, que merece la pena. Y ya te digo, si estáis en alguna organización, no sé, de temas de refugiados, temas del Alzheimer, temas de todo. Es que es maltrato de mujer, maltrato de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Que vayan porque va a estar muy bien. Es más, el padre Pedro va a leer dos poemas concretamente que se los enseñé ayer y le encantaron y lo va a leer él. El libro, supongo que también podemos comprarlo allí, ¿no? Sí, desde luego. Allí lo puedes comprar, lo puedes comprar en cualquier librería. Eso está a nivel nacional e internacional. Si no lo tienen, que te lo pidan por internet. Hay muchas plataformas que también lo puedes comprar, no hay problema. José Luis, antes de despedirnos, me he quedado con ganas a ver si podemos escuchar algún poema, ¿no? Bien. Podemos leer, si quieres, como es tan amplio aspecto, podemos leer dos poemas. Podemos leer uno, el de la madre, y otro podemos leer el diario de un refugiado, por donde estamos. Perfecto, pues empieza por donde quieras. Mira, vamos a empezar por el de la madre, ¿vale? Vale. A ver qué os parece. Dice así. Espera, me voy a quitar las gafas que veo mejor. Madre, cuando habla el corazón, las paredes callan. Si tú supieras, mamá, cuánto te amo. ¿Sigues a mi lado? Cuando ya se fueron todos, allá, desde aquel comienzo en el viente materno. Solo sé que sucedes en mí para cuidarme y quererme. Ven, acerca tus manos, abrázame. Necesito sentir que todo lo puedo hacer. Amor sincero, amor único y verdadero. Contigo no hay distancias insalvables. Estás presente, desde lo profundo hasta mi simiente. Cuando abrí los ojos por primera vez, te pude ver. Desde entonces, has guiado mi corazón, haciéndome crecer. Madre y mujer, familia y hogar, tu amor es tan grande que nadie te puede alcanzar. Te sacrificas en el trabajo, con la fuerza de tu tesón, llenas de calor todo lo que toca tu hermoso corazón. En tu lazo muestras la esperanza, creas unión en la constancia, eres familia, eres hogar, como tú sola puedes armar. Estás presente en el camino de mi vida, tú me apoyas y me guías como solo Dios lo haría. Me acompañas en todos los sitios, en todos mis momentos, te haces inmensa. No existe mayor valor que el perdón del corazón, porque tú eres mi luz, madre mía, y el cariño que me das es amor incondicional. Nadie es como tú, porque eres ley natural. Por encima del que dirán, tú vas mucho más allá. Cuando mi llanto no cesa, cuando mis lágrimas solo progresan, me arropas con tu querer, volviéndome a recomponer. La luz entra, con el sol de la mañana, tu brillo resplandece, filtrada y sin dobleces. En tu magia está el milagro de la vida, porque el amor de una madre se extiende hacia el infinito. Cada momento es una entrega. Estás conmigo siempre, aunque alguna vez mis pasos te duelan. Existe un manantial que bendice a las mamás. La virtud nunca escapa al corazón de una madre. Eres coraje, eres sapiencia y alegría, engendras en tu vientre la hermosura de la vida. Tan grande eres, mamá, rugiendo en tu admirable lucha para brindar la oportunidad a tus hijos de que puedan avanzar. Te amo, mamá, te quiero, mamá, y te pido perdón por aquellas veces que te llegué a lastimar. No hay tiempo, no hay rencores, no hay distancias ni condiciones. Cuando habla el corazón, las paredes callan y un largo silencio se respira. Qué maravilla, José Luis, maravilla. ¿Y todo esto en 15 minutos? Sí, 15 o 20 minutos. ¡Joder! No soy yo capaz de escribir dos líneas. Si queréis leemos otro. Qué maravilla, sí, claro, por supuesto. Venga, vamos a leer entonces el diario de un refugiado. ¿Os quedan dos minutitos? Pues mira, si quedan dos minutos leemos otro más cortito. Ese es muy bonito, pero vamos a leer uno más cortito porque el otro nos vamos a ir, ¿vale? Perfecto. Vamos a leer este y este hay que entenderlo, hay que comprenderlo, ¿vale? Huesos de mis huesos. Más que por derecho propio se desprende la respuesta. Al amanecer, en sus albores, parten los vientos, danzando en tesquirlas hacia sus últimas consecuencias. Huesos de mis huesos, costillas de mi cuerpo. Ayer soñé como el mundo se partía. Sentido a sentido a las puertas del silencio, donde el saber convivió con la miseria. Demasiado peso a los ojos del que observa. Las luces en el alma apelaron misericordia. ¿A qué más se puede aspirar cuando ya nos hemos abandonado, cuando ya nos habíamos ido porque marchitábamos el vuelo a la esperanza? Quizás no hubo fruto, quizás nunca lo hubo. Tal vez fueron los sueños, tal vez solo fue eso. Por más que el mañana sea una cita incierta, por más que este lugar sea un tumulto de certezas, en los recónditos del corazón emerge la llama que siempre despierta. Indolentes horizontes de cal y arena, construidos con las plegarias de victorias engañosas. ¿Acaso nuestra historia no ha sido bien recibida? ¿Dónde está el principio que precipitó nuestra caída? En los tratados de la duda nos persiguieron los astros, dictadores, religiones y los grandes empeños que tiene el hombre. De tal palo partió la astilla y el dolor se hizo inmenso. ¡Qué maravilla! José Luis, muchísimas gracias. Pues nada. Este ratito aquí en Ondalazes de la Televisión, esta tarde se da la tarde centro documental y ya sabes que esta siempre es tu casa, Televisión Pública. Muchísimas gracias. A vuestra disposición siempre. Y a Dios esperamos a todos. Muchísimas gracias.